Muy bien, nos encontramos aquí en este momento en la Ruta Nacional 38 con un espectáculo dantesco. Estamos viendo en el fondo las columnas de humo que van subiendo en este incendio explosivo que se registró en estas horas. En las últimas horas fue potenciándose algo que viene ya de varios días atrás, porque esto comenzó el día 15 allí en la zona de Ixtilín y hoy está aquí a la vera la Ruta 38. Allí en la lejanía se puede apreciar la columna de humo y también, por supuesto, las llamas que comienzan a tomar fuerza, que empiezan a tomar toda esta situación para obligar que de repente empiece a haber evacuaciones de la gente que tienen que dejar sus casas. Ya hay viviendas que han sido afectadas y, por supuesto, también pensamos en los daños, no solo ambientales, sino también todo lo que está ocurriendo en cuanto a lo ecológico. Ahora vamos a acercarnos más a la mesa de operaciones, donde está trabajando Defensa Civil, junto con todos los comeros voluntarios de la provincia de Córdoba, para ver en detalle cómo continúa esta situación.